Muy bien, tenemos la tapa asado de novillo, ¿sí? Sí. Bien, mirá la facilonga que te la hago. A ver. Vas a hacer esto, mirá. Cortecitos. Ay, le vas a hacer los famosos cortecitos. Ahí, ¿no? Más profundos. Mucho, hoy estoy, hoy es un domingo más profundo. Mucho más profundo. Es que corte. Estúpido. Como al bies, ¿no? Ahí está, como el santo. Qué maravilla, cómo se nota que cocinás, Eugenia. ¿Viste? ¿Cómo se nota? Cocino cosas de todo. ¿Lo ves? Mirá. Impresionante. Vamos, Tobe. Y en un ratito se viene la mesa humorística con todos los chicos. Están, ay, Dios mío. ¿Cómo están? Espero que las cosas se estén segadas. Hoy los tenemos en sobremesa. Sí, sí, sí. Están tremendos. Y todos juntos encima. No sé qué va a salir de eso. Hoy, hermanita. Che, el mago Black, cómo le tapó la boca a todo. ¿Viste? Sí, le tapó la boca. Sí, sí, la verdad. Disculpenme. Qué sorpresa, ¿no? Miren esto. ¿Se ve? Todos tajitos. ¿De acuerdo? Perfecto. Le vas haciendo diferentes tajitos. Después. ¿Qué le vas a poner ahí a alguien? Sencillo, sencillo. A ver, a ver. Mirá lo que te hago. Ahí. En cada uno de los tajitos no tiene ninguna magia la sal, ¿eh? Ah, no tiene nada. Es verdad. Está blanquita, blanquita. Vamos a chequear acá. Blanquita, perfecta. ¿Sale entrefina o gruesa? ¿Qué te gusta? Entrefina. Entrefina. Ahí está. Entrefina. Ahí va, mirá. Sal acá. Perfecto. Y acá empieza la magia. ¿No corté más? No. Listo, chau. Acá empieza la magia. Cebollita. Agarrás una cebolla cortada de juliana, ¿de acuerdo? Una sartén, una plancha, un disco, lo que quieras. Y la salteás. Y la vas salteando, ¿de acuerdo? Sin nada. La salteás con un poquito de aceite. Perfecto. Sí, un poquito de aceite. Una vez que está bien salteadita, mirá esto. El color doradito que tiene es espectacular. Mirá esto. Qué rico. Esto quiero que lo... Sí. Esto es muy sencillo. Cebolla, aceite, la sartén o la plancha, lo que sea, no muy fuerte. Tranquilo, de a poquito. Y lo vas cocinando, lo vas cocinando y vas logrando... Se vuelve dulce, ¿no? Muy dulce, espectacular, se vuelve divino. Mirá lo que te hago. En crudo, ¿me seguís? Carne cruda, cebollita salteada. Cebollita que puede tener toda la magia que vos tengas en toda la cena. Un poquito de orégano, que es seco, algo de ají molido o nada. O directamente nada. Yo la voy a usar toda, por eso estoy mezclando carne cruda con la cebolla cocida en la misma cuchara, en el mismo acto, ¿se entiende? Impresionante. Toco esto que está crudo, meto acá, no usaría esta cebolla para otra cosa que no sea lo que estoy haciendo ahora. Claro, clarísimo. Mirá lo que hago. Bien. La voy sembrando, le voy a hacerme unos tajitos, la voy mechando, llamalo como quieras, con la cebollita que tiene buen sabor. Esta cebolla con la carne, ¡ay mamá! ¡Uy, qué rico! ¡Ay mamá, cómo te quedó! No, no queda buenísimo. Sí, 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 sí. De verdad queda bueno, ¿eh? Si no, preguntale a Ariel Rodríguez que estuvo comiendo hace un ratito. Bueno. Mirá. Por favor. A ver si comen todo. Si no le preguntás a cada... Bueno. A todos. Y eso lo estás haciendo con una tapa de asado. Una tapita de asado cruda. Tapa de asado cruda. Hago esto. Gracias, Nico. Bien. Ahora. Ahora. Recién. Ahora. Recién ahora. Me voy a la parrilla. Bien. Me voy a carrir a la parrilla. Buenísimo. Bueno, perfecto. Sí, señor. Como usted diga. Usted es el que manda. Señor Nicolás Gutiérrez Pavón, ¿usted sería tan amable de alcanzarme, por favor, un poco de chimichurri? Yo, yo te lo alcanzo. Muchas gracias. ¿No vamos a la parrilla? Víde como se lo digo, ¿no? Señor. Vamos en trencito a la parrilla. Ahora pasamos. Ahí va. Mirá esto. Mirá, mirá, mirá. Ahí lo tenés. Ahora sí. Acá está el chimichurri. Ahora sí. Acá tenemos el chimichurri. Vamos, chimichurri. Viene volando. La técnica. Ahí está. Quédate cerca. Mirá, mirá esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Esa es la parte que yo sentía que me iba a complicar. Pero bueno. Pero lo que pasa es que no le hacés caza a Nico. No, es que Nico me dijo y yo no le hago nada. Muy bueno, pero ¿por qué no querés hacerle caza a Nico? ¿Por qué no le voy a hacer la perroca? Ay, Dios mío. Miren esto. Ahí. Apelitas. Qué bueno que está ese chimichurri. Tapita de asado. Acordate la tapa de asado rica de novillo. Sí. Un poquito de chimichurri. Un poquito de cebolla que vas a hacer unos cortecitos. Y así como está, me lo cocinas. Así como está. Pero ¿cuánto tiempo? Mirá, hasta que veas que tiene buena temperatura en la parte superior. Ah, perfecto. Buena temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Se va a empezar a contraer un poquito la carne. Claro. Te va a quedar espectacular. Y vas a ver que después vas a poder, al cabo de unos 20, 25 minutos, vas a poder darle sin ningún tipo de miedo, dar vuelta a la tapa de asado y cocinarla de este lado. Perfecto. ¿Vos creés que llegamos a las 10 de la noche? Porque arranca Susana hoy. Antes de las 10 de la noche. Presenta su segundo gran especial. ¿Con quién? Y mirá, viajó a Acapulco para visitar a su gran amiga Verónica Castro. Qué divertido. Enloquecerá un programa lleno de anécdotas, risas. Las vi ahí en un barco. Divinas. Diosas a los dos. Obvio. Diosas. Muero por saber qué hacían ellas en sus años de gloria. Contarán todo. No sé, no sé. Son muy amigas. Son muy amigas. Qué lindo programa para no perderse. Qué buen programa. Aparte, Acapulco. Yo te digo, como no me quiero perder nada de Telefe, me quiero dormir acá y mañana pego directamente. Mirá qué buen plan. La peña del morfín. Está muy bien. ¿Pero vos querés que llegamos con esto para que estés preparadito? Obvio. La peña de morfín. Hoy sigo pegado con morfín. Ahí está. Sí, lo entendí. Perfecto. Me estaban diciendo. Así que este domingo 22 horas no se lo pueden perder. Hoy, 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 hoy. Yo también te quiero. Dale. Perfecto. Vení. ¿Me acompañás? ¿Te tengo que acompañar? Sí, obvio. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Perfecto. Pará, y no hay música acá. ¿Cómo que no? Ahí va. Pará que no lo descubrí todavía. ¿Es Sol Paz? Es Sol Paz. Ahí va. Sol Paz. Flor. Flor, pa. Perdón, Flor. Flor, dale. Perfecto. Bueno, pará. Esto tiene una pinta. ¿Qué no va a tener pinta? Vos pensás que te lo... ¿Listo? Ahí está. Amor del monte, por supuesto. Ahí está. Chicos, la tapa de asado. Rico. La tapa de asado. Qué rico. ¿Qué le estás poniendo, Santi? Un poquito de salsa de tomate. Lo tenés que hacer con energía, porque Flor canta con una energía increíble. Un poco de salsa de tomate. Así que tenés que hacer lo mismo. Perdón. ¿Y la tapa? Perdóname. ¿Para qué se fue? ¿La tapa desapareció? Ahí va. No, pero la panceta va arriba, Nico. Perfecto. Pero bueno. Mirá lo que es esto. Por favor. Qué delito. Es una locura. Luli, dejá de hablarle a Nicolás. Impresionante. La tapa de asado. Espectacular. Rica. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene la cebollita. Sí. La compota de cebollita. Tengo que decirte, Santi, que hoy me está sorprendiendo. ¿Te gusta? Sí, la verdad me está sorprendiendo. Entre la entrada. Mirá lo que es ese quesito. Mirá. Es como la pizza, la bianca. Es la bianca. Es la pizza bianca. La vera bianca. Claro. Por supuesto. Ahí está. ¿Qué perro tenés? Bueno, ahí va. Mirá esto. ¿Y esas papitas cortadas? Papitas. Mirá la técnica. Mirá la técnica. ¿Cómo se llama la técnica de esas papitas? Escúchame. No, no. Capaz que era una técnica especial. Son como unas españolas más finitas. Claro. Algo así. Chicos, y ahí está. Y viene Romero también. Son como... Les puedo contar. Pero hiper finitas. Pero son como una lámina. Romero picado. Mirá, parecen papel. Mirá lo que decís un papel. Transparentes. ¿Les puedo contar? Sí, dale. No son pavotes. Quiero que la gente aprenda. Agarrás una papalapa y la pelás y la cortás muy finita. Con la máquina de fiambre o con la mandolina. Ahí está el secreto. Fundamental. Fundamental. Con la máquina de fiambre, si no, no te sale. Comprate una mandolina, ya a esta altura. Sí, obvio. Importante para esto. No quiero que pongan la papa ni pelada, ni la papa cortada en agua. ¿Por qué? Porque va a perder el almidón. Escuchaste, ¿no? ¿De acuerdo? Mirá, Mago Black, a ver si vos podés sacar así la carta. Ahí está. Sí, pero eso es una locura. Yo ya me imagino eso con la papita crocante. Claro. Que se me hace agua la boca. Dame una papita. Che, ¿le puedo mostrar algo? ¿Qué? Si vos no tenés mandolina. No tenés mandolina. Sí. No tenés una máquina de fiambre. No pein. No. ¿No tenés un almacén cerca? No. No pein. Tampoco. ¿Qué hago? Ahora te lo voy a enseñar a cortar. No lo hagas. Ya te lo he enseñado a cortar. Ya te lo he enseñado a cortar. Las papas están crudas. No puede ser peligroso. A vos que recién te enganchaste. A vos recién que estás llegando. Estoy haciendo una tapa de asado espectacular de novillo. Que va a tener... Espectacular. Espectacular. Va a tener una cebollita. Sí. ¿Sí? Salteadita. Salen tres finas. Primero salen tres finas. Muy bien. Hacemos los tajitos. Las salen tres finas adentro. Agarras una juliana de cebolla. Claro. La salteás muy bien. Y cuando está bien doradita, bien rica, lo que vos vas a hacer es empezar a ponerle dentro de esos tajitos la cebolla. Después, la vas a cocinar a la parrilla con un poquito de chimichurri de un lado o del otro. Bien crocantita. Bien, hermoso. Una vez que la tapa de asado está correcta en el punto justo, vos vas a agarrar una papa, ¿sí? Una papa. Te faltó la salsa de tomate. Ahí va. Te pusiste la salsita de tomate. Muy bien, Jessy. Muy atenta. Brillante. Ahí está. Mirá esto. Agarrás una papita. A ver, esto es importantísimo. ¿Cómo cortar la papa así? Es fundamental. Extremadamente finita. Fundamental. Ahora, mirá. No puede cortarse nada. Ahí está. Porque está complicado. Mirá esto. Parece una pavada, pero no. No, es que no es una pavada. Para mí es casi imposible. Mirá esto. Ves que la papa la pelás y gira. Primer truquito. Primer truquito. Le haces una base. Ahí tenés. Mirá. La papa ya. La firmaste ahí. No se mueve más. De acuerdo. Y ahora. Ay, Dios mío. Y te aparecieron las papas. No, no, no. Dale, contá cómo es. Perfecto. ¿Sí? Ahí va. No, buen, dale. Imposible. No, bueno. ¿Cómo se es eso? Un profesional, chicos. Perfecto. Eso no sucede. Vamos de nuevo. Empezamos. Mirá. A ver. Voy ahí. Despacio. Vamos, Seba. No podés despacio. Mirá. Ponés los dedos. Mirá. Sí. Las garritas. A ver si fuera una garra. ¿De acuerdo? ¿Ves este? Sí. ¿Este? ¿Ves el primer? Sí. La primer faranja de este dedo. Sí. Ahí. Ese es el primero que vas a perder. El mayor. Ay, no. Santi, no digas eso. A ver, pará. Ahí. Quedate y vos se va. Ahí va. Fede, ahí va. Mirá. A ver. ¿Ves ahí? Sí, dale. Claro, hace tope. Yo levanto el cuchillo y es el que hace tope. Ah, mirá. Es el que vas a ir corriendo. Ahora, vos no querés cortarte. No, lógico. Entonces, nunca vas a levantar el filo de cuchillo más que la falange. Escuchaste, ¿no? Es ahí. Y acá es un pequeño detalle técnico, de verdad. Técnico para que te quede bien. Vos tenés que poner tu cuerpo lo más cerca de la tabla posible y ir midiendo tu altura. ¿De acuerdo? ¿Qué altura te queda como? Es una cosa de locos todo lo que estás explicando. Pero mirá, ¿qué altura te queda como? 1,63. No, la altura de cuchillo. No, de usted, señorita. Por favor, se lo pido. ¿Se ve? Levanto, mirá. Y ahí. Y ahí. Ok. Para las 22 horas. Sí. Hoy, segundo episodio, Susana Jiménez. Tenés toda la palma cortada. Lógico, claro. Lógico. Lo lógico. Susana. Bien, lo más importante acá es esto. Susana en Acapulco. Qué lindo. ¿No nos puede llevar la próxima vez? Sí. Susana. Perfecto. Y, chicos, me pone Susana y yo bailo. Susana. Siempre soñaste con ser un Susano, ¿no? No, nunca. Lo tiene adentro el ritmo, míralo. Tengo un iripío adentro. Sí, sí. Ay, Dios. Chicos, por favor, no se apagote. Bueno, ¿y eso qué hacemos? ¿Al horno? Lo que quiero es que hagan lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos con el matambre como el locotón. Ah, que falta eso también. Lo que quiero es que hagan lo siguiente, que jamás la pongas en agua, ¿de acuerdo? Si vos la pones en agua, lo que va a ocurrir es que va a perder el almidón y se va a despegar. Después, agarramos el romero. Un poquito de romero. Qué rico. Qué rico es romero. Lo voy picando, ¿de acuerdo? Pico, 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 pico un poquito de romero. Hierba robusta, rica, espectacular. Muy bueno. Qué bien que queda con la papa, ¿de acuerdo? Qué lindo que queda con la papa. Tengo entonces, a chiquito romero listo. Sí, súper perfumado. Ahí va. Pero qué bien. Lindo, espectacular, buenísimo. Hay unas musarrilitas de búfala, ¿de acuerdo? Uy, qué rico. Es esto. El bocón chino. Ay, me encanta, con la ensalada. ¿Esto va arriba de la tapa de asado? Sí, señora, sí. Y mirá la que te hago. Mirá la que te hago. Qué tremendo. ¿Esto es panceta? Esto es panceta ahumada, mirá. Panceta enropadita en el bocón. Una vueltita. Es una locura esto. Una vueltita loca de ahí, ¿de acuerdo? ¿Lo vos no querés matar hoy? No, ¿cómo te voy a matar? Che, el bocón chino a veces no se consigue o está un poquito caro. Sí. Ponele un cubito de musa. Musa de la va bien, ¿no? Obvio, por supuesto, ¿eh? Como te digo una cosa, te digo la otra. La panceta ahumada, si podés, metela como sea. Mirá, lo vas envolviendo ahí. Es demasiado rico esto, ¿eh? Esto no es rico, es riquísimo. Es una locura. Riquísimo, buenísimo, me encanta cómo queda. La panceta, la papa, el romero y el bocón chino. La cebolla abajo, una maravilla. Ahora, listo el pollo. No, listo la tapa de asado, gracias. ¿Y ahora? Y ahora adentro. Ahora, adentro, horno bien caliente. Sí, señor. Mirá, mirá cómo está el horno. Pará, pará. ¿Qué? ¿Qué faltó? ¿Qué? Hablemos claro, hablemos claro. Me crucé con unas aceitunas negras que las vi a... Ah, mirá, me llamaban. No, estaban previstas, estaban previstas, sí. Yo no las había previsto. Improvisación se llama. No se llama, no se llama, mirá el terminado. Mirá esto, chicos. ¿Qué al horno? ¿Qué hace? Adentro. Adentro. Al horno. Adentro, bien. Listo. La tapa de asado es lo más rico del mundo mundial. Sí, totalmente. Con la panceta, como me gusta. Y con la cebollita. Con la cebollita. Mamma mía. ¿Qué? Tapita de asado. Más madera. Más madera. ¿Ves que tiene aceituna? Ahí está. Increíble. Perdóname, mirá. Mirá qué lujo esto, ¿eh? Disculpame, perdóname. No, no. No te quería molestar ahí. Santi, hoy no sé qué pasó, pero... Para atrás, ahí, miren esto. Uy, Dios mío. Sí. Este pedacito jugoso para Grendel. Este para nuestro director. Mirá. Este para Gerardo. Mirá. Ay, a Gerardo le da la parte del medio. Mirá lo que es eso, espectacular. Este pedacito. Ahí va, ahí tiene que vaya ahí. Dale, dice.